Bienvenido al surgo, profundo de un cerebro deformado por un cuerpo ebrio y un estado chungo Tu cautiverio pudiste cambiar de rumbo, ahora tómatelo en serio hasta el último segundo Cuando hay peligro mejor relajar el nervio, y paz y el entorno resulta ser un misterio Donde el miedo se perdió dejándole sitio al coraje, siento el corte que te traje, chingol me lo permitió Solo quedará un charco de sangre, por no toparte con herbívoros, Dios lo que dio fue hambre En tierra de hombres en tierra al cobarde vivo, silbo y escribo mientras excavo tu tumba Digo en mi labor, la llevo a cabo con orgullo, lo que digo es que se la zumba El zumbido en los oídos, el murmullo del gentío, siempre estuvo ahí tío en activo Con la música les doy lo mío, y unido con sé con el track, rap attack para las ratas de cloaca Repartimos como estacas a vampiros, saca tu arsenal destaca, su mierda la defecan placas Nosotros plantamos pinos, vinimos a invocar un huracán nunca visto Pero estaba previsto, si eres listo no te quedes high, va a quedar todos patas arriba y te echo un cristo, mister Busca otro lugar pa' desfilar, si un disfraz te viste Aquí se practica ludismo sin complejos, creo que te queda lejos el manejo de esto Trajo tus testos, su percepción es el pretexto, pero por favor no cambien, siguen siendo el mismo Humo con cenizas, como brisa en este entorno, enfermiza lírica armo, con argor la enmarco Con el ovo a bordo parto, otro viaja al mismo barco, el mismo yarco sin letargo Intimidando con DAX, edad selecta detrás, con un beat de leita, breve o tormenta, lo lamento El epicentro representa, maneja este instrumento, lento pero eficaz Y si quizá lo lleve dentro, lejos de esa falsedad que ni comento Narraré mis aposentos si me ausento un ciento al cien por ciento Sin ánimo de lucro me mantengo recio Bruto, debuto con mi grupo, sin tiempo para frutos luyo Sin miedo a perder, solo pienso en demoler Te puedo devolver la comida que tragué ayer, o las leyes que cumplí A ver, que pretende, matar la bella musa que te pierde Con billetes verdes, los veo confusos con grilletes, puedes verte perder Con tus traumas y tus vicios como oficio, lo sé Y no me creo Moisés, a ti te ofrecí mi ser en sedes y no le sedes Si, flipé con el Pesci Con orgullo lo que digo es Con orgullo lo que digo es Con orgullo lo que digo es